La persona entrando, ¿cierto? Yo vi una pila de gente entrando para allá. Ah, no, yo no vi, yo no vi. Yo vi una pila de gente entrando para allá. ¿Y entonces qué pasó? Y la mitad de mi total por ahí va un cerrado también. Un pirobo de esos, que no tiene nada que ver pelando pistolas. Pelando pistolas. Un jefe de guardia de seguridad de este, de esto. La denuncia que están haciendo acá, es que hay alguien ahí, a los manifestantes le sacó una pistola. Una pistola, vea el pelado que está allá, es de primeros auxilios, y lo sacó aquí sola. Y allá nada más porque los agentes estaban ahí, y véanlo, y ahí se esconde. ¿Con una pistola? Sí, el jefe de seguridad de acá, es una persona de Bogotá. ¿Esto es de Medellín, cierto? Sí, señor, esto queda aquí en el parque. Centro de Innovación del Maestro. Y hay una grave denuncia de que el jefe de seguridad de acá. Jefe de seguridad. Le sacó una pistola. Es una persona de Bogotá. Le sacó una pistola a los señores que estaban ahí. Sí, una 9 milímetros, una cizagua 9 milímetros. Pues aspiramos que el alcalde pueda ver esto, porque eso no lo pueden hacer. Este es de Medellín, ¿cierto? Atención con ese tema, con esa denuncia. A ver, yo le hago la denuncia al señor alcalde. Mi nombre es Edinson Torres Torres. Si quiere, usted mismo me puede comunicar y yo denuncio a la persona que me acaba de sacar arma. Yo, míreme, una persona que trabaja en el área del aseo. Si usted, señor alcalde, quiere apoyarnos, al menos a las personas que no tenemos nada que ver, yo mismo lo denuncio. Personas sacando pistola, que no tiene nada que ver con la autoridad, solamente porque es un jefe de seguridad. Seguridad, sí. Y aquí al compañero lo acaba de agredir. ¿Con qué lo agredió? Con la pistola, con la cacha. ¿Le pegó con la cacha? Sí. ¿Dónde te golpeó? Me disculpa. Yo estaba saliendo. Disculpame, la muestra ahí. Mira, ahí se le ve. Mira, alcalde. ¿Le golpeó con una cacha y una pistola? Mire, mire, mire. Mire, mire cómo le, miren, miren ustedes cómo lo volvió. Mire, mire que sí le tiene el pelón ahí. Mire cómo lo lastimó. ¿El cachete también le pegó? Sí. Ah, pero claro, no, en todas partes. Me le golpeó toda la cabeza. ¿Le dio, le dio con una cacha de pistola? Sí. ¿Una cacha de pistola? Sí, con una cizagüer 9 milímetros. Una cizagüer. Si quiere, busque mi alcalde. Y yo denuncio a esa persona que no hace parte de la autoridad competente y sacando pistola. Una persona que trabaja en su gobierno. Bueno, con ustedes, con la alcaldía de Medellín, señor alcalde. ¿Usted tiene el permiso para que vayas? No, no lo tengo en el momento, no lo tengo en el momento. Los demás nos dejaron, dijeron, salgan por acá, salgan. El demás les dijo que salieran ustedes por acá porque no están metidos en esto. El demás nos dijo, revisen, saqué mi bolso, lo revisamos, no tenía nada ilícito, papabomba, nada. Solamente estoy marchando por los derechos de este pueblo, por la corrupción. Y una persona, entonces, ¿quiénes somos los corruptos? Nosotros los que marchamos o las personas que nos sacan, que están entrando para el gobierno y sacan armas para intimidarnos y nos golpean. Nosotros aquí no estamos golpeando, estamos marchando normal. Entonces, miremos quiénes son los corruptos en este país. Por eso estamos acá en las calles. Y soy una persona de bien. No le robo a nadie, no le quito a nadie. Compañero, vea, yo estoy aquí afuera no porque haga parte de los compañeros de las manifestaciones. Vea, yo vivo en ese barrio, en el bosque, vea cómo nos tiene. Vivo en un tercer piso. Me toca salirme porque el gas se entra a todas las casas y no hay para dónde irnos. Y se viene uno a refugiarse al lado de la autoridad y le salen pelando o le sacan pistola a los mismos funcionarios de su gobierno, los que trabajan con usted. Así dice allá en el aviso. Entonces, ¿qué es esto, alcalde? Es que hay falta de respeto, por Dios. Negro, grabame aquí. Tú le dices, grabame ahí, yo lo digo. No me voy a sacar el casco con el que me estaba protegiendo. No, tranquilo. Ojalá no lo saque a nosotros. En este lugar, unas personas acaban de denunciar en directo que un funcionario de acá, al parecer el guardia jefe de seguridad, sacó una pistola y agredió a un joven, que es una persona marchante pero que no está metido en ningún problema. Él hizo su denuncia y agredieron a un empleado también, cuando ya los del ESMAD y la policía los había autorizado que le quedaron acá, mientras pasaban la refriega. Esto está ocurriendo en una instalación de la alcaldía de Medellín. Supremamente grave que alguien esté con una pistola acá y la posibilidad de que amenace a alguien, la posibilidad de que alguien caiga en sus manos y alguien termine agredido acá. Mire, el joven que está allá, no está lo negro. Mira acá, acá. Pero, 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 tres de ese señor está con una pistola por acá amenazando a las personas y golpeando a las personas. Y aquí golpearon a una persona, mire. El señor ya le amenazó con la pistola. El otro joven que no acaba de hacer la denuncia. Eso es lo que estamos viendo. En la, en su, una de sus instituciones, señor alcalde. Como dicen ellos, los denunciantes, no lo hizo la policía y lo hizo un particular. Lo hace un particular. El joven acá, le recuerdo que salió aporreado. Mira cómo está maltratado. No solamente fue ahí en, en la oreja, no solamente fue ahí. Todo el cuerpo. Fue golpeado en la cara, fue golpeado en otras partes del cuerpo. Miren ustedes. Lo golpeó una persona que trabaja aquí. Bienvenidos a MOBA, Centro de Innovación del Maestro, Medellín, Ciudad del Aprendizaje, Alcaldía de Medellín, Carrera 53, Número 73-115. Entonces nosotros vamos a parar acá, por si el señor va a sacar la pistola nuevamente. Porque la idea es que hay que denunciarlo a él. A ese señor de acá hay que denunciarlo. Aquí está la gente de la prensa. Qué bueno saber que es el señor que tiene una pistola y amenaza a las personas. Lo vamos a grabar y vamos a hacer la denuncia pública. Vamos a hacer la denuncia pública con pistolas funcionarias de alcaldía amenazando personas y golpeándolas. Vamos a hacer famoso al trono. Lo vamos a hacer famoso. Por todo el mundo lo va a conocer. Al trono, al jefe de seguridad. Jefe de seguridad de este lugar, con una pistola nueve milímetros, presuntamente amenazando. Te vamos a hacer famoso. Amenazando a las personas, miren ustedes. Ojalá al alcalde le digas que no fue así. Ojalá le digas la verdad al alcalde. Cogéle, cojámosle la dirección a la... Ojalá le digas la verdad al alcalde. Jefe de seguridad, te vamos a hacer famoso. Eso no se hace. Eso no se hace. Esto es lo que ustedes están viendo, mire. Este joven que ustedes ven ahí, este joven fue golpeado brutalmente por un señor que tiene una pistola ahí, que le dicen el rolo, y aparece... El saco por el hablado. Él es por el hablado, le dice el rolo, con una pistola amenazó a un señor, le golpeaba a este joven. Y el joven sigue aquí parado, esperando justicia. ¿Cómo es posible que le haya pasado una situación de esa? Mire, señor alcalde, esto es lo que se está viviendo a esta hora acá. Vergonzoso. Que en una institución de estas, Centro de Innovación del Maestro, estén aporreando a la gente con una pistola, la estén amenazando con eso. Miren ustedes, es aquí donde está ocurriendo. En medio de las protestas, en medio de las resfriegas, pasó todo esto. Ahí está la denuncia. Y mañana vamos a perfeccionar la denuncia, porque aquí hay unas personas que son capaces de demostrar que fueron golpeadas por funcionarios de la alcaldía. O personas que trabajan para la alcaldía de Medellín. O son guardas de seguridad. Jefe de seguridad. Jefe de seguridad de acá. Jefe de seguridad de este lugar. Queríamos mostrarles eso. Y eso ocurrió hoy, 20 de julio del año 2021. Y recuerden que la gente denunció en directo. La gente no se escondió. Ahí le dejamos la inquietud, señor alcalde. Y ocurrió en una de sus instituciones. Mañana vamos a sacar el artículo de denuncia. Mañana confirmamos quién es. Si quiere, tengo correo. Apuntal del compañero. Sí, señor. Dios me lo bendiga. Amén, mi hermano. Un abrazo. Cuídaseme. Yo pienso que debe poner la denuncia. ¿La medicina legal? Sí, yo pienso que debe poner la denuncia. Mira, hermano, mira, debes poner la denuncia e ir, debes poner la denuncia e ir, e ir que te envíen a medicina legal, hermano. Pero tienes que poner la denuncia penal. Es la única forma de que ellos... No sé el nombre, pero yo sé que es el jefe de seguridad de ese lugar. Del MOBA. Ahí está la dirección. Si quiere, tomase una foto a eso, pero váyase y hagan eso. Haga eso, hermano, con fiscalía. Porque usted dice que así... En todo caso, mire, aquí nos tiene a nosotros Análisis Urbano Medellín. Hermano, venga. ¿Cómo lo encuentran? Como análisis urbano. O, mire, dale, me escríbanme al WhatsApp mío que yo le ayudo con los trámites de la denuncia. Ustedes disculparán, nos tocó devolvernos de la zona de protesta porque un miembro que trabaja en este lugar de la alcaldía de Medellín golpeó con una pistola a un joven que nada tenía que ver con esta situación. a otro lo amenazó. Les recuerdo, MOVA, Centro de Innovación del Maestro. Aquí fue donde ocurrió la situación. Mira. Ahí hay un señor con una pistola, amenaza a la gente y golpea a las personas también. en este lugar que ustedes están viendo ahí.